Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimientos. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos. Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el director que tendrá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, libros y mucho más. En esta ocasión tenemos a la invitada especial, Adriana Michelle. ¿Qué? ¿Te ven? Desde El Paso, Texas, precisamente viene a leernos un libro bastante bueno, bastante interesante, en Los Secretos de la Mente Millonaria. Michelle, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta, ya que por fin estamos haciendo esto. Me hayas hecho la invitación desde hace ya unos mesecitos. Muy agradecida porque hayas puesto el ojo en mí. Pues aquí estamos. Vaya, Adriana, tampoco lo te hagas tan humilde. Recuerdo que te invité, o sea, la razón por la que se lo conté, como dices, es porque empezaste tú con tu propio podcast, entonces, con tu propio podcast, entonces dije, hey, 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 ¿cómo que tienes un podcast si no estás parto en el mío? Plártica un poco acerca de ese proyecto, ¿qué pasó allí? Ah, ok. Bueno, pues yo soy sinujano de dentista, recién egresaba. La verdad, ahorita, pues este, ese gremio está un poquito saturado. Hay muchos dentistas aquí en Juárez. Bueno, parece el paso, este, tengo muchos amigos que son por años, que estudiaban ahí y luego ya se quedan en Juárez, entonces estábamos así de dentista. Y pues yo pensaba que teníamos que hacer como que algo para destacar entre nosotros mismos, ya sea en tu consulta, este, algún otro negocio. Por ejemplo, pues mi prometido, estoy así comprometida. Destacándola. Ay, yo me lo puse. Acaba de despertar y no me lo puse. No, 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 pero bueno, ahí está, estoy comprometida. Él, por ejemplo, también se dedica bien a raíces, este, tengo otra amiga que vende gorritos, este, algunos dan clases, entonces tenías que buscar tú también algo que te diferencie de los demás. Y pues siempre me ha gustado crear contenido, nunca me había aventado, la verdad, pero era como que, pues algo que se me hacía padre. Y ya tenía también bastante, soy muy procrastinadora. Entonces, yo también tenía varios años con este proyecto en mente, pero no me movía y finalmente como que después de algunas cositas, bueno, que pasaron, este, entre terapia y que empecé a cambiar mis hábitos, también dije, ya, es hora, tenemos que hacer esto. Y pues básicamente de lo que se trata es todo lo que tenga que ver con odontología. En el primer capítulo hablamos nada más así como que de, ese no fue podcast, en sí fue como un videoblog. Hablábamos de celebridades que fueron dentistas antes de, pues, ser famosos. Por ejemplo, bueno, uno de los que hablamos fue de Bo Sánchez, que es futbolista, ¿no? Y también lo que es ya más dedicado a podcast, invitamos a, pues, alguien que tenga algo que ver con odontología, ¿no? O con dientes, lo que sea. Porque, bueno, también tuve invitada a mi hermana, que, pues, ella le corta el cabello a perritos y tú dices, bueno, pues, tiene. Pero sí, precisamente de las similitudes que hay entre también los perros y los humanos, que también tienen como clasificación de la manera en la que los dientes van. Y, pues, sí, en general tocar el tema de lo que sea, pero de dentistas. Oye, ahí es tu primero. Un saludo a Ailina. En la segunda, ahí lo mencionaste precisamente, ¿no? De que estás como que procrastinando, de cómo te animaste, cómo dijiste que empezaste como a ver otras posibilidades que tienes que estar haciendo ahí mismo sobre tu mismo gremio. Y creo que todo eso lo puede empatar precisamente, que es fecha esa terapia y justamente podemos empatarlo con lo que vamos a escuchar el día de hoy, ¿correcto? Dime dónde lo podemos emboonar. Pues, precisamente, en la terapia, la persona con la que voy no es psicóloga como tal, me parece, pero es una terapia más hipisona, más alternativa, pero la verdad me gustó mucho. Y fue ella quien me recomendó este libro. Eso es de nuevo. Excelente, excelente. Y, pues, ¿de qué libro estamos hablando? Lo repito en la mente, que es Los secretos de la mente millonaria, de T. Hart Eker. Que la verdad es que este libro, también, por mi parte, me habría algunas puertitas, pero, bueno, ahorita hablamos al respecto. Plártico un poco más acerca de lo que vamos a usar el día de hoy, Adriana. Ok, bueno, sinceramente, yo nunca había puesto a analizarme como que patrones que tuviera o, o sea, en realidad, yo, mi vida siempre había sido como que lo que va pasando, lo que va pasando. Y ahorita, desde que tú me invitaste a esto, también te agradezco mucho porque, aparte de que, pues, es un halagón, ¿no? Que hay entidad, pues, me interesa platicar contigo. Este, me puse otra vez a leer. Tenía años sin leer, o sea, de adolescente leía, pero es un hábito que se ha perdido bastante, más con el teléfono, que ahora, en vez de hacer aburrido, te pones en el teléfono y ya es muy poca en la gente que lee. Entonces, desde que me dijiste, empecé a leer y a leer. Ahorita voy en mi quinto libro, desde que me dijiste, que la verdad es mucho para mí. Han sido como desde septiembre, si no me equivoco, no me acuerdo otra vez. Como me dice, ya tenemos meses que queremos tratar de hacer esto, pero desde entonces me acuerdo que, oye, elige un libro. No, espérame, estoy leyendo, estoy empezando a leer todo eso. Y yo, ok, ¿nace? Y desde entonces me he parado de leer. Siempre tengo un librito ahí abierto. Y, bueno, los que he leído han sido también para... Digo, no ha sido con intención, simplemente como que, ah, este me interesó y lo empiezo a leer. Y, pues, todos han tenido que ver como entre el crecimiento personal y eso. Y, bueno, ya específicamente de este libro, de los secretos de la mente millonaria, me gustó porque, o sea, de verdad te dice cosas que tú no... Siempre están ahí, pero tú no las sabes. Como que son obvias, ¿no? O sea... Exactamente. Que tú dices, por supuesto, te enseña más o menos a administrarte, te da consejos, te hace ver también que a lo mejor tú tenías una relación con el dinero que tú no habías analizado, que viene desde tus padres. O sea, de que tus padres expresaban mal de la gente con dinero y que tú dices, ay, no, es que la gente con dinero es mala. Y si tú rechazas ese tipo de gente, pues tú no vas a poder ser ese tipo de gente. Entonces, no es que pueda eso del libro, de cómo mejorar tu relación con el dinero. Y pues ya con esto, todo empieza a florecer. Claro, exactamente, exactamente. Y volviendo con entrada a este libro de esta manera, daremos escucha a este fragmento que Adriana nos leyó, de los secretos de la mente millonaria, de Tijad Eker. Los pobres miran a menudo el éxito de otros con resentimiento, con celos y con envidia. Los critican. Tienen tanta suerte. O murmuran entre dientes. Esos ricos estúpidos. Debes tener presente que si tu visión de la gente rica es mala de cualquier modo, forma o manera, y quieres ser una buena persona, jamás podrás ser rico. Es imposible. ¿Cómo puede ser algo que desprecias profundamente? Es increíble comprobar el resentimiento e incluso la absoluta rabia que mucha gente pobre alberga hacia los ricos. Como si creyicen que estos los hacen pobres. Anda, es que es así. Los ricos se han llevado todo el dinero de forma que no queda nada para mí. Por supuesto, este es el perfecto discurso de la víctima. Quiero contarte una anécdota. No para quejarme, sino simplemente para relatar una experiencia del mundo real que tuve con este principio. En los viejos tiempos, cuando estaba, digámoslo así, económicamente bloqueado, conducía un verdadero cacharro. Nunca tenía problemas en el tráfico para cambiar de carril. Casi todo el mundo me cedía el paso. Pero cuando me hice rico y me compré un magnífico y flamante jaguar negro, no pude sino advertir cómo cambiaban las cosas. De pronto, empezaron a cortarme el paso y a veces, para colmo, me levantaban el dedo. Incluso llegaron a arrojarme cosas. Todo por una sola razón, que conducía un jaguar. Un día, por Navidad, iba conduciendo por un barrio de la parte baja de San Diego, entregando pavos para una sociedad benéfica. Llevaba el techo con reviso abierto y advertí detrás de mí a cuatro individuos mugrientos encaramados en la parte de atrás de una furgoneta. De pronto, empezaron a jugar al baloncesto con mi coche, intentando meter latas de cerveza por mi techo corredizo. Cinco abulladuras y varios arañazos profundos más tarde, me adelantaron gritando, ¡RICO CABRÓN! Por supuesto, me figuré que se trataba de un incidente aislado. Hasta que, solo dos semanas después, en un barrio distinto de la parte baja, aparqué el coche en la calle y regresé a él antes de que hubiesen pasado diez minutos para descubrir que me habían rayado todo un costado. La vez siguiente que fui a una zona de la ciudad, alquilé un forest court y milagrosamente no tuve ni un solo problema. No estoy insinuando que en los barrios más pobres haya malas personas, pero, por mi experiencia, sí parecen estar desde luego repletos de gente a quien le molestan los ricos. ¿Quién sabe? Tal vez sea algo parecido a lo del huevo y la gallina. ¿Es porque están en la ruina por lo que les molestan los ricos? ¿O es porque les molesta la gente rica por lo que están en la ruina? En lo que a mí respecta, ¿qué importa? Da lo mismo, siguen siendo pobres. Es fácil hablar de que no te molesten los ricos, pero, dependiendo del humor en que te encuentres, caer en la trampa puede sucederle a cualquiera, incluso a mí. Hace poco, estaba cenando en mi habitación del hotel. Aproximadamente una hora antes de salir a escena para impartir una sesión despertina del seminario, mente millonaria. Puse la tele para ver cómo iban los marcadores deportivos y me encontré con que estaban echando Oprah. Aunque no soy un gran fan de la televisión, me encanta Oprah. Esa mujer ha influido de forma positiva sobre más personas que casi nadie en el planeta y, por consiguiente, se merece cada centavo que tiene. Y más. Estaba entrevistando a la actriz Halle Berry. Hablaban de que Halle acababa de recibir uno de los mayores contratos cinematográficos de la historia, 20 millones de dólares. Halle dijo que no le importe el dinero y que luchó por este contrato descomunal con el fin de abrir brecha para que siguieran otras mujeres. Me oí a mí mismo decir con esepsitismo, sí, claro, ¿te crees que yo y todas las demás personas que están viendo este programa somos idiotas? Más valdría que cogieses un poco de ese dinero y le dieses un aumento de sueldo a tu agente de relaciones públicas. Es la mejor frase de las que suenan bien a los titulares, que jamás he oído. Sentí brotar en mi interior la negatividad y justo a tiempo me pillé a mí mismo antes de que la energía negativa se apoderase de mí. Borra, borra, gracias por participar. Grité en voz alta a mi mente para ahogar aquella voz de resentimiento. No podía creerlo, ahí estaba yo, el señor mente millonaria en persona, albergando resentimiento a Zahali Berry por el dinero que había ganado. Le di rápidamente la vuelta y comencé a gritar a pleno pulmón. Genial, chica, duro con ellos. Se los has hecho demasiado barato, deberías sacarle 30 millones de dólares. Muy bien, te lo mereces. Me sentí mucho mejor. Independientemente del motivo que ella tuviese para querer todo aquel dinero, el problema no era ella, era yo. Recuerda, mis opiniones no influyen en la felicidad o en la riqueza de Zahali, pero sí en mi felicidad y mi riqueza. Recuerda también que los pensamientos y opiniones al entrar en tu mente no son buenos ni malos, correctos ni incorrectos, pero desde luego al entrar en tu vida pueden influir tanto positiva como negativamente en tu felicidad y en tu prosperidad. En el momento en que sentí aquella energía negativa recorriéndome, se dispararon mis alarmas de observación y usando el entrenamiento que me he dado a mí mismo, neutralicé rápidamente la negatividad de mi mente. No tienes por qué ser perfecto para hacerte rico, pero sí es necesario que reconozcas cuando tu forma de pensar no resulte estimulante para ti o para los demás. Después, vuelve a centrarte rápidamente en pensamientos más constructivos. Cuanto más estudies este libro, más rápido y más fácil será este proceso. Y si asistes al seminario intensivo Mente Millonaria, acelerarás tu progreso de forma espectacular. Sé que no dejo de mencionar el curso Mente Millonaria, pero por favor, compréndelo, no sería tan categórico con respecto a este programa si no viese yo mismo los fenomenales resultados que consigue la gente en su vida. En su extraordinario libro Millonario en un Minuto, mis buenos amigos Mark Victor Hansen y Robert Allen citan la conmovedora historia de Russell Conwell, según es contada en su libro Acres de Diamantes, escrito hace ya más de 100 años. Yo os digo que deberíais haceros ricos y que es vuestra obligación haceros ricos. ¿Cuántos de mis piadosos hermanos me dicen y usted siendo sacerdote cristiano se pasa el tiempo recorriendo el país arriba y abajo aconsejando a los jóvenes que se hagan ricos que ganen dinero? Sí, claro que sí. Dicen, qué horror. ¿Por qué no predica usted el evangelio en lugar de ir predicando que los hombres ganen dinero? Pues porque ganar dinero de manera ahorrada es predicar el evangelio. Por eso, los hombres que llegan a ser ricos pueden ser los hombres más honrados que encuentres en la comunidad. Y algún joven de los presentes esta noche puede decir, ah, pues a mí me ha dicho toda la vida que si una persona tiene dinero no es nada honrada, pero tener mucho dinero es deshonroso, mezquino y despreciable. Amigo mío, ese es el motivo de que tú no tengas dinero, el tener esa idea de la gente. Eso, en lo que está basada tu fe, es del todo falso. Permitidme que os diga claramente que 98 de cada 100 hombres y mujeres ricos de América son honrados, por eso son ricos, por eso se les confía dinero, por eso mantienen grandes empresas y encuentran toda la gente que quieran para trabajar con ellos. Y otro joven dice, a veces oigo hablar de hombres que consiguen millones de dólares de forma deshonesta. Sí, por supuesto, también yo, pero de hecho son casos tan excepcionales que los periódicos hablan de ellos como noticia y lo hacen constantemente hasta que te formas la idea de que todas las demás personas ricas se hicieron ricas con métodos deshonestos. Amigo mío, tú llévame a los barrios de las afueras de Filadelfia y preséntame a los propietarios de las casas que hay en los alrededores de esta gran ciudad. Casas tan hermosas con jardines y flores, esas espléndidas y artísticas casas y yo te presentaré a las mejores personas de nuestra ciudad, tanto por su carácter como por su empresa. El hecho de ser propietario de una casa hace más honorable, honrado y puro, auténtico, ahorrador y cuidadoso a quien la posee. Predicamos en contra de la codicia, en el púlpito y empleamos los términos cochino dinero de forma tan extrema que los cristianos se forman la idea de que tener dinero es malo para cualquier hombre. El dinero es poder y deberíais ambicionar razonablemente poseerlo. Deberíais porque podéis hacer un mayor bien con él que sin él. Es con dinero como se imprimieron vuestras Biblias, como se construyen vuestras iglesias, como se envía a vuestros misioneros y como se paga a vuestros predicadores. Yo digo pues que deberíais tener dinero. Si podéis llegar a ser ricos honradamente es vuestro. Religioso deberá serlo. Es un error espantoso por parte de estas piadosas personas pensar que para ser piadosos deben ser terriblemente pobres. El pasaje de Conwell hace varias observaciones excelentes. La primera de ellas se refiere a la capacidad de generar confianza. De todos los atributos necesarios para hacerse rico, hacer que los demás confíen en ti debe estar en los primeros puestos de la lista. Piénsalo, ¿harías negocios con una persona en quien no confieses? Al menos hasta cierto punto. Ni hablar. Eso significa que para hacerte rico es muy probable que mucha, mucha, mucha gente deba confiar en ti y también es muy probable que para que esta mucha gente confíe en ti tenga que ser totalmente digno de confianza. ¿Qué otros rasgos necesita una persona para hacerse rica y lo que es incluso más importante permanecer rica? No cabe duda de que siempre hay excepciones a cualquier regla, pero en general, ¿cómo has de ser para tener éxito en cualquier cosa? Pruébate algunas de estas características a ver cómo te quedan. Otro elemento interesante del pasaje de Conwell es que haya tanta gente condicionada para creer que no se puede ser rico y buena persona o espiritual. Antes, también yo pensaba así, como muchos de nosotros a mí me enseñaron, amigos, profesores, medios de comunicación y el resto de la sociedad, que la gente rica era de alguna manera mala, que eran todos mezquinos y avariciosos. Una vez más, otra forma de pensar que acabó siendo pura tontería. Respaldado por mi propia experiencia del mundo real, más que por el viejo mito basado en el miedo, me he encontrado con que las personas más ricas que conozco son también las más agradables. Cuando me trasladé a San Diego, nos mudamos a una casa situada en una de las partes más ricas de la ciudad. Nos encantaba la belleza de la casa y de la zona. Pero yo me sentía inquieto porque no conocía a nadie y tenía la sensación de no haber encajado aún. Mi plan era permanecer en un discreto segundo término y no mezclarme mucho con aquellos ricos snubs. Sin embargo, mientras el universo registraba mis intenciones, mis hijos, que entonces tenían 5 y 7 años, se hicieron amigos de los otros niños del vecindario y tardé bien poco en estar llevándolos en coche a aquellas mansiones para dejarlos a jugar. Me recuerdo llamando a una puerta de madera increíblemente tallada que tenía al menos 6 metros de altura. La mamá abrió y con la voz más cordial que jamás había oído dijo, Harv, cuánto me alegro de conocerte, pasa. Yo estaba un poco desconcertado mientras ella me servía un poco de té helado y me traía un cuenco de fruta. ¿Dónde está el truco? Seguía queriendo saber mi escépticamente. Entonces, entró su marido que venía de jugar con sus hijos de la piscina. Este fue más simpático si cabe. Harv, estamos tan contentos de tenerte en el vecindario. Tienes que venir a nuestra barbacoa esta noche con toda tu familia. Os presentaremos a todo el mundo y no aceptamos un no por respuesta. Por cierto, ¿juegas al golf? Mañana juego en el club. ¿Por qué no te vienes como invitado mío? Para entonces, yo estaba consternado. ¿Qué pasó con los snobs con los que estaba seguro de que me iba a encontrar? Me marché y volví a casa para decirle a mi esposa que íbamos a la barbacoa. Ay, madre, dijo ella. ¿Qué me pondré? No, cariño, no lo entiendes, le respondí. Esta gente es increíblemente agradable y totalmente informal. Tú sé cómo eres. Fuimos a la barbacoa y aquella noche conocimos a algunas de las personas más acogedoras, amables, generosas y encantadoras de nuestra vida. En cierto momento, la conversación derivó a una campaña benéfica que estaba encabezando una de las invitadas. Uno tras otro salieron los talonarios. Yo no podía creerlo. Estaba viendo literalmente una cola de gente para dar dinero a aquella mujer, pero cada cheque venía con trampa. El acuerdo era que habría reciprocidad y que la mujer contribuiría a la organización benéfica en la que estuviese involucrado él o la donante. Exacto, como anillo al dedo. Todas las personas que había ahí o bien encabezaban o bien desempeñaban un papel relevante en una obra benéfica. Los amigos que nos habían invitado estaban en varias. De hecho, cada año se proponían como meta ser los que hiciesen la donación más relevante de toda la ciudad al fondo del hospital infantil. No solo daban decenas de miles de dólares ellos mismos, sino que todos los años se organizaban una fiesta-cena que recaudaba cientos de miles más. Después estaba el médico de las venas. También intimamos bastante con su familia. Se encontraba entre los primeros médicos que operaban de varices del mundo e hizo una fortuna. Se movía entre los 5.000 y los 10.000 dólares por cada intervención quirúrgica que practicaba y realizaba cuatro o cinco al día. Y lo menciono porque todos los martes eran días gratis en los que operaba a personas de la ciudad que no podían permitirse pagar sumas tan elevadas. Ese día de la semana trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche realizando hasta 10 intervenciones todas gratuitamente. Además, encabezaba su propia organización cuya misión consistía en conseguir que otros médicos hiciesen también días gratis para la gente en sus respectivas comunidades. Huelga decir que mi vieja y condicionada creencia de que los ricos eran todos unos snob mezquinos y avariciosos se disipó a la luz de la realidad. Ahora sé que lo cierto es lo contrario. Según mi experiencia, las personas más ricas que conozco son las más agradables. También son las más generosas. No estoy diciendo que los no ricos no sean agradables ni generosos, pero puedo afirmar con seguridad que la idea de que toda la gente rica es en cierto modo mala no es otra cosa que ignorancia. El hecho es que albergar resentimiento hacia los ricos es una de las formas más seguras de permanecer en la ruina. Somos criaturas de hábito y para vencer este o cualquier otro hábito necesitamos practicar en lugar de albergar resentimiento hacia la gente rica. Quiero que practiques el sentir admiración por ellos. Quiero que practiques la bendición para con la gente rica y quiero que practiques el amor hacia la gente rica. De este modo, inconscientemente sabes que cuando te vuelvas ricos otras personas te admirarán, te bendecirán y te amarán en lugar de maldecirte con el mismo resentimiento que ahora tú pudieses avergar hacia ellos. Una de las filosofías por las que me rijo en mi vida proviene proviene de la antigua sabiduría una, las enseñanzas originarias de los ancianos de Hawái. Dice así, bendice aquello que quieras. Si ves a una persona con una hermosa casa, bendice a esa persona y bendice esa casa. Si ves a una persona con un bonito coche, bendice a esa persona y bendice ese coche. Si ves a una persona con una familia encantadora, bendice a esa persona y bendice a esa familia. Si ves a una persona con un hermoso cuerpo, bendice a esa persona y bendice su cuerpo. Principio de riqueza, bendice aquello que quieras. Filosofía una. El tema es que si te molesta lo que tiene la gente, de ningún modo podrás tenerlo. Y si ves a un tipo con un flamante jaguar negro con el techo corredizo abierto, no le tires latas de cerveza. Declaraciones. Pon la mano sobre el corazón y di, admiro a la gente rica, bendigo a la gente rica, amo a la gente rica y yo también voy a ser una de esas personas ricas. Tócate en la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Practica la filosofía la una de bendice aquello que quieras. Date una vuelta en coche o cómprate revistas. Mira casas bonitas, coches lujosos y lee sobre negocios prósperos. Bendice lo que te guste de todo lo que veas y también a quienes lo posean o a las personas involucradas en ello. Escribe y envía una carta breve o un correo electrónico a alguien de quien sepas. No tienes por qué conocerle personalmente. Que es sumamente próspero en cualquier terreno. Diciéndole cuánto le admiras y le honras por sus logros. Sinfonías literarias. Ya regresamos a Sinfonías literarias. Acabamos de escuchar este fragmento de Los secretos de una mente millonaria. Adriana, ¿qué tal? Muchas gracias. Cuéntanos, me estabas comentando que este fragmento es por la mitad. La verdad es que este libro ya lo había leído, pero como te había mencionado, cuando lo comencé a escuchar, dije, ah, esa es parte del inicio, ¿no? Y a mí dices que es parte del medio, que es uno de los principios. ¿Te acuerdas de qué principio es de este libro? Es el número 6, creo que sí lo menciono. Y se me hizo muy importante porque o sea, cuando me puse a ver, ¿quién le leo a Fabián? Y voy leyendo en eso y dije, en ese momento me estaba haciendo match porque a veces, bueno, hay una frase muy común que dicen que tus amigos te quieren ver bien, pero no mejor que ellos. Y creo que lo de la mano, o sea, que tú ves este, gente exitosa y que le sigue yendo bien y le sigue yendo bien y tú dices, bueno, ¿qué hace? ¿qué hace? Y hasta siempre. ¿Porque yo no? Ajá, exactamente, ¿porque yo no? Pero con, con una mala vibra, ¿no? Entonces, que aquí menciona eso precisamente que al contrario, si tú ves gente exitosa, bendecirlo, bendecir lo que están haciendo y pues, este, el mismo universo te va a recompensar a ti también e incluso puedes hacer una relación con esa persona e ir aprendiendo de él porque es un proceso difícil, este, no todo el mundo empezó ahí, la mayoría de la gente viene desde abajo. Correcto, y como dices, cambiar esos patrones, que tenemos a empezar a bendecir, a agradecerle, o sea, si a alguien le está yendo bien, pues, desearle mejor bien, ¿no? Para que, como que esas energías que nosotros estamos mandando también se nos regresen, Para cuando nosotros, cuando nosotros, empiece a ir bien, la gente también nos desee el bien. También una cosa de ese libro, cuando desde que empecé a leerlo, siempre que me encuentro una moneda, ¿no? Este, soy un imán del dinero, ja, 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 cuando lo estaba, primero, ¿sabes? Primero lo puse en audiolibro porque, pues, era de que no te das el tiempo, como te digo, no tenía el hábito, entonces dije, bueno, audiolibro, pero así, entra en lo que escuchaba, dije, oye, sí, está muy interesante, y ya dije, no, tengo que leerlo con atención, y ya, o sea, pues, de repente, sí está como medio rarito, o sea, te sientes extraño, porque te dice de que, tócate el corazón y di esto, tócate el corazón, la mente, y agradece, sí, es cierto, es raro, pero dices, bueno, o sea, he hecho cosas peones, ¿sabes? que también recuerdo una de las cosas del fragmento del libro, que dice que, creo que es al principio, de que el universo te pone a prueba, te pone las cosas que puedes tener en este momento, y mientras que tú demuestres, mientras que no demuestres que puedes con eso que tienes, no te va a dar más, entonces, me he puesto a analizar, bueno, no, desde entonces, este, lo analizo, no, lo comparto con ustedes, que justamente, le admito que desde entonces, como que siempre trato de tener bajo control lo poco que tengo, para que justamente, no, me siga llegando más, y más, y debo de admitir que honestamente, si ha sido así, o sea, de poco a poco, pum, 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 uno va escalando, haciendo ese control, o sea, sabiendo que puedes manejar lo que tienes, para poder tener más, no puedes tener más, si no puedes con lo que ya tienes, así de sencillo, y también, bueno, creo que deberíamos hacer un poquito de hincapié, para las personas, que no lo han leído, este, esto que mencionas de la moneda, de que el libro menciona, que pues si te encuentras así, sea un centavo, que tú lo tomes, y ya soy un imán del dinero, agradezcas, porque así, estás dando tú, este mensaje al universo, de que soy merecedor, dame más, en cambio, si, cualquier, un poco que, ay, pues nomás es un peso, es un centavo, pues el mundo va a ir, no, es un centavo, exactamente, es cierto, era eso, soy un imán del dinero, gracias, gracias, son tres veces gracias, es verdad, es cierto, sí, y bueno, yo recuerdo que este libro, lo conocí allá por el 2018, 2017, más o menos, este, yo estaba viviendo allá, en Ciudad de México, estaba leyendo previamente, otro libro, que, es de, ay, caray, Jürgen, ¿qué? Jürgen Clarik, no me acuerdo cuál era el libro, que estaba leyendo Jürgen Clarik, entonces, y menciona, los secretos de la mente millonaria, y dije, ¿eh, qué? Dije, voy a empezar a leerlo también, o sea, estaba en ese momento, modo aprendedor, ¿no? Entonces, me acuerdo que, este libro, de los secretos de la mente millonaria, lo estaba leyendo, cuando iba, cuando iba, estaba en el metro, cuando iba rumbo al trabajo, iba en el metro, y pues ahí me lo pasaba leyendo, eh, un paréntesis obviante, para los que tienen, si ya me dijo, ¿sabe que las listas ya están súper largas? Bueno, los que somos de aquí, tienen ciudades, bueno, que están súper cortas, ¿no? Pero allá están muy largas, así que, pues me da tiempo de leer, hay libros, y mencionan en el libro, una conferencia, un, no, sí, una conferencia, no es conferencia, es este, un seminario, seminario, el seminario de la secretaria de la mente millonaria, en aquel entonces, como digo, estaba yo en mi modo emprendedor, eh, recuerdo que, gracias a mi trabajo, conozco a una chica, que justamente su papá, da ese seminario, en español, es la única persona, que está certificado, para dar ese seminario, de, de la secretaria de la mente millonaria, eh, y, me invitó obviamente, a formar parte, totalmente gratis, o sea, por una serie de cosas, y eventos que sucedieron, o sea, para dar el contexto, y de hacer el chismecito, ¿no? Yo en aquel, jeje, yo en aquel entonces, este, vendía un curso, de lectura, precisamente, y obviamente, como hoy, si yo estaba vendiendo un curso de lectura, y no leía, porque no iba a ser concreta, no, pues saben, obviamente yo leía, y trataba de, de poner las prácticas, que nosotros enseñábamos, entonces, le, vendo este producto a esta persona, y, le comenté, que si en algún momento, este, en algún punto, pues obviamente no está satisfecha con el producto, pues obviamente se le podía devolver el dinero, y todo eso, así fue, o sea, ella, hizo que se le rembolsara el dinero, pero tuvo problemas, ¿no? O sea, como que la empresa, no quería devolvérselo, había unos detalles ahí, le dije, mira, yo te comenté que se podía, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Y así estuve insistiendo, este, prácticamente, pateando el lonche, este, estaba, un poco te encontré, me pensaba, o sea, como que, oye, para nosotros, como que estás a favor de ella, y yo, sí, yo sé, pero pues, le di mi palabra, o sea, no puedo, tampoco, le vendí este producto, y le dije esta opción, ¿no? Y pues no puedo, como que ahora echarme para atrás, o sea, ni modo, tengo que hacer, ¿no? Tengo que hacerle cara, perdón, tengo que hacerle cara a mis palabras, ¿no? Tengo que ser, este, recto con lo que estoy diciendo, y eso, a esta chica le gustó mucho de mí, que digo, ah, bueno, es que tú sí fuiste valiente, ¿no? si cumpliste tu palabra, que es otro de los principios, que también maneja Tihar Eker, precisamente, y justamente por eso, y me digo, ¿sabes qué? Este, mi padre, mi padre da este seminario, ojalá y te guste, y ya cuando supe que era la secreta, solamente miraba, me quedé, no macho, o sea, yo acabo de leer este libro, o sea, acabo de leerlo, y me estás invitando a este seminario, claro que sí, claro que sí, o sea, siento que en aquel momento, yo estaba brillando demasiado, en la existencia, en este universo, como todas las cosas, se iban uniendo precisamente, voy a este seminario, precisamente que menciona, y es verdad, te cambia mucho, la visión, el panorama, ¿no? Como dices, de que no nomás se trata de hacer lo que uno hace, sino que ver las oportunidades, cómo emprender, o como mencionan ahora, últimamente, ¿no? Mente de tiburón, ¿no? no tanto de cómo aprovecharte los demás, sino ver esas oportunidades, para obviamente, ya sean, generar ingresos, aumentar tus ingresos, ver oportunidades de negocios, o sea, todo eso, pues, la verdad es que este tipo de cosas, hay muchas personas, quizás este, no les interese, no les gusta, ETC, X, Y, Z, pero para los que sí, los pocos que sí, pues obviamente, pues, la verdad es que aprendes bastantes, ves, tener oportunidades, que normalmente uno no las ve, no sé, perdóname por desmayarme tanto, Adriana, tenía tanto, tantos ganas de platicar esta experiencia, que tengo desde hace ya años, me está hablando de 2018, Oye, pero sí, qué, qué, qué loco eso, me ha pasado ahorita, como que, de verdad, los libros llegan en el momento, que tienen que llegar, porque, a lo mejor, si yo hubiera leído este libro, hace tres años, se me hubiera hecho, así como, ah, ok, pero llegó en un punto, donde lo necesitaba, y ahorita, como tú lo mencionas, o sea, lo acababas de leer, y pasa eso, es como, qué loco, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, eso se me hizo, pues, súper curioso, ¿no? Pues es que, obviamente leo este libro, y pues como menciona, ¿no? Ah, el seminario de, la mente millonaria, y pues te creas, ah, ok, está interesante, ¿no? Y luego, pues lo da, hija, que era allá en Estados Unidos, así como que, ah, bueno, de hecho menciona, ¿no? para ir al seminario, y no sé qué tanto, ¿no? Y decí, ok, yo no voy a gastar mis ahorros, para ir a esa cosa, jajaja, pero, pero entonces, como dices, y pasa esto, que me invitan a este seminario, y gratis, o sea, así tiene su costo, y todo lo que tú quieras, pero conmigo fue, totalmente gratis, tomar este curso, y, este seminario, wow, 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 la verdad es que, muchas de esos principios, ¿no? de tocarte el corazón, la frente, y todo eso, yo, durante un buen tiempo, sí lo seguí usando, sí lo seguí usando, este, por otras razones, por cambios de hábitos, de rutinas, y de, de la vida, ¿no? misma, pues, obviamente lo fui dejando, pero, eso no quita el hecho de que, ciertas cosas, se quedaron ahí implementadas, ¿no? o sea, son, son como que esas pequeñas, enseñanzas que te va dejando el libro, que se quedan ahí, al fin de cuentas, ¿no? o sea, es solo de recopilar una moneda, a ir agradeciendo, este, ver esas oportunidades, que normalmente, en un día a día, pues, ni la ves, ¿no? todo ese tipo de cosas, se van quedando, cuéntame Adriana, ¿cómo te va ayudando aquí, en este sentido? Bueno, pues, primero que nada, hay un, te digo, este, este fragmento que te le hice, me hizo muy importante, porque, te, te causa estrés, también en, en no ser exitoso, yo creo que, pues, a todo el mundo le pasa, ¿no? y más cuando te estás esforzando, y, te digo, los libros llegan, en el momento que deben, porque también, este, apenas ahorita, que, que me, me animé, ahora sí, a mandarte, bueno, hacer esto, pues, este, justo el fragmento, que elijo, ya no había un eído, y si lo había procesado, y todo, pero, tenía, una semanita, que estaba muy estresada, porque, bueno, como ya mencionamos, estoy creando contenido, ahorita, le estoy metiendo un poquito más a TikTok, que es donde, pues, puedes subir fácil, entonces, yo tenía una idea, desde hace meses, y, siempre ando procrastinando, pero tenía una idea, desde hace ya meses, y, era de, ay, luego la hago, luego la hago, luego la hago, entonces, alguien la hace, y lo veo, y así que, pum, subió 50 mil seguidores, en cuestión de tres días, y yo, ay, no puede ser, o sea, pude haber sido yo, y, ahora todos están viendo ahí, y bla, bla, y yo así con, o sea, real, todos los días me metí a ver, ya subieron tantos seguidores, o sea, porque fue de poquito en poquito, hasta dije a mi prometido, de que, mira, tiene 150 mil seguidores, vamos a ver cuántos suben, y luego ya, día siguiente, no, pues ya tiene 165, y luego ya, no, ya tiene 190, y yo, puede ser, o sea, pude haber sido yo, y luego, o sea, releo, este fragmento libre, y bueno, por algo, enlegué este fragmento, o sea, llegó otra vez a mi vida, y sí, igual dije, qué bueno que le pegó, qué bueno que le fue bien, y porque hasta cierto punto, era, era un poquito, o sea, era similar, pero no era exactamente lo mismo, o sea, yo todavía lo puedo hacer, y todavía me puede ir bien, ¿sabes cómo? Entonces, lo bendigo, qué bueno que te está yendo bien, este, y que siga, floreciendo esto para todos, también, este, hasta eso, bueno, cuando yo estaba más chiquita, teníamos problemas económicos, o sea, era de que vivíamos al día, nunca salíamos hasta comer, o sea, todo era en casa, porque no había, pero, nunca mi mamá me inculcó, así como que, una mala visión acerca de la gente exitosa, es algo como bueno, porque eso sí lo, lo, lo marca mucho el libro, de que muchas veces los papás son los que, ya te meten esa idea, y pues tú ya vas con ese rechazo, y que incluso, cuenta la historia de alguien que, a pesar de que le estaba yendo muy bien, o sea, nunca traía dinero, y era como, ¿por qué? O sea, ¿dónde queda todo lo que gano? Y ya, después de que para el curso de la mente millonaria, bla, 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 este, ya le empieza a ir mejor, y, también le cambia un poquito la perspectiva a la mamá, de que le compré una casa en la playa, para que ella esté ahí a gusto, y ya la mamá como que, ay, bueno, no, todos los ricos son malos, entonces, esa es una de las cosas que se agradece, porque a pesar de que no teníamos, mi mamá siempre fue como que, no, esfuércense, y pues con el dinero, puedes hacer cosas buenas, no, no, siempre va a ser algo malo, este, y pues aquí andamos, ¿no?, dándole para, dar a este éxito, tanto económico, como personal, porque también es algo importante, ¿no?, o sea, no es, también eso lo marca de que no es, quiero mucho dinero, o sea, también, ¿por qué?, ¿para qué?, tienes que ayudar a la gente, entonces, es, en general, bueno, porque, te enseñan, cómo, mejorar tu relación, cómo, lograr crear más, y pues, usarlo de una manera adecuada, claro, bien, tenía algunos ahí como consejitos para ahorrar, que, pues yo nunca he ahorrado, en realidad, o sea, es como, siempre, o sea, aquí tengo, siempre hay como que, un respaldo por cualquier emergencia, ¿no?, un respaldito, pero no, dice así como que, si tú ganas tanto, un 10% lo tienes que usar para tu ahorro, un 10% para diversión también, porque, lo único que quieres ahorrar, y, pues dejar todo guardado, tampoco funciona, entonces, y también te dice eso, de que también debes destinar algo para, para tu felicidad, para tu diversión, tu entretenimiento, tu ahorro, obviamente, que está ahí de respaldo, y también algo para invertir, y que siga creciendo, si, bueno, si no lo buscas, porque también, se debe entender que hay gente que, o sea, hay emprendedores, y hay quien no, y pues también, esas personas son importantes, porque, es a quien tú, les vas a dar un empleo, así, entonces, también se vale, no, o sea, no precisamente, que tú, quieras ser emprendedor, y manejar una empresa, hay gente también que, ellos están bien, con tener su salario fijo, y todo asegurado, para ellos, eso les da tranquilidad, y también está bien, se vale, pero te digo, hay en general, cosas que, como persona, no emprendedora, también te pueden ayudar, claro, sabes que, justo ahí, acabas de mencionar algo, un pequeño detalle, que entonces lo adopté, es justamente que te enseña a ahorrar, y dicho eso, o sea, menciona de que, algo que me estoy acordando, y digo, erró, tengo miedo a ahorrar, pero bueno, ahí va, creo que al 55% a necesidades básicas, 10% a educación, hay que invertir un tanto en educación, justamente, porque pues hay, o sea, si vas a ahorrar un 10%, para ahorrar, ¿no?, cualquier, este, catástrofe, que pueda suceder, otro 10% para inversión, y un 10% para la educación, pero bueno, eso que vas a invertir, ¿a dónde lo vas a invertir?, pues bueno, hay que educarte también, en dónde vas a invertir, ese dinero, precisamente, y, todo ese tipo de, esa forma de ahorrar, precisamente, debo admitir, lo que entonces, lo voy manejando, y justo, y dicho y hecho, o sea, nunca me ha faltado de que, aquí es la oportunidad, aquí es donde tengo que, gastar este dinerito, y no gastar, invertir este dinero, precisamente, porque, nunca, nunca sabes las oportunidades, que salen, o sea, vas ahorrando un dinerito, para, nunca sabes cuándo, se puede presentar una oportunidad, y dices, tengo el dinero para eso, precisamente, que obviamente, te puede ayudar, para ya sea, generar más ingresos, a ver, alguna enfermedad, en la escuela, X, y Z, nunca se sabe, nunca se sabe, pero pues, para eso, justamente, te enseña el libro a ahorrar, o sea, te dan unos tips, precisamente, en oído, como siempre he mencionado, uno decide si tomarlas o no, pero pues, este, obviamente, repito, personalmente, a mí me ha funcionado, justo ahorita que lo estás mencionando, de que te enseña cómo ahorrar, admito que este libro me enseñó a mí a ahorrar, como tú dices, yo también, era como que no ahorraba nada, de que, ay, se me va el dinero, pero, vuelvo y repito, o sea, si te cambia la mente, y digo, fui a este seminario, pues, hasta cierto punto, muchas de las cosas de este seminario, se me quedaron, se me quedaron, o sea, de verdad, es que, te insisto, aquí hasta aquel Fabián, de aquel entonces, ya no existe, totalmente, pero muchas cosas que aprendí, y todavía las tengo, y todavía las sigo aplicando, hoy en día, como estamos hablando de eso, ahorrar, agradecer, cuando encuentras una monedita, agarrar, agacharte por una moneda, que sea un centavo, no importa, cada centavito vale, agradecer a las personas, digo, felicitar a las personas, bendecir a las personas, que le está yendo bien, todo ese tipo de cositas, y son varias cosas, son varias cosas, o sea, te menciona precisamente eso, lo que dije, cumplir tus palabras, si vas a decir algo, que vas a hacer, cumplirlo y hacerlo, ¿no? En este caso, también, tú Adrián, te dijiste que es a participar, y aquí está, je, 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 tu excelente, muy bien, se logró, se logró, se logró, te estaba mencionando, que este libro, pues vaya, en lo personal, me ayudó, pues, pasar unas buenas barreras, este, personales, que estaba teniendo en aquel entonces, repito, yo estaba viendo, ya decía de México, y siento que me fue ayudando, y actualmente todavía, pues, sigo sus consejos, ¿no? Y como dices, este, o sea, aparecen los libros, cuando deben de estar apareciendo, ¿no? Como, voy mencionando, lo reitero, y repito, este, ya dejé este Fabián, hace mucho tiempo, por otras, por cuestiones de la vida, o sea, la vida te va a encaminar, también, ¿no? Tú dices, yo quiero ir para acá, y la vida te dice, Nel, para acá, y tú, bueno, ya qué, je, 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 eh, y todo eso, por eso cuando me hiciste, me dijiste, eh, mira Fabián, tengo este libro, no, los secretos de la metidimilaria, y dije yo, sí, por favor, tengo muchas ganas, quiero hablar de este libro, por favor, este, muchísimas gracias por compartirme, este fragmento, Adriana. Pues, ahí para la gente que, que nos esté escuchando, sí, la verdad, muy recomendado, eh, a lo mejor, pues como dices, ya no sigues todo al pie en la letra, pero se queda ese, ese hábito hasta 100 puntos, y, está bien, porque bueno, como te digo, yo no tenía, el hábito de ahorrar, y por ejemplo, lo hace un mes, me compré carro, y, fue como que, bueno, lo agarré a crédito, ¿no? Pero, me dijeron así, que sabes qué, si te damos el crédito, pero tienes que dar tanto de, de enganche, y para mí fue como, ah, ok, ahí tengo ese dinero, y a lo mejor, antes de este libro, no lo hubiera tenido, o sea, realmente, suena como que, ay, pero yo no gano nada, si leen el libro, pero de verdad, fue algo, y yo dije, ok, si no, me hubieran enseñado esto aquí, a lo mejor, yo no hubiera tenido este dinerito, igual, también, eso que mencionabas, de la educación, que se me había olvidado, nada a mí, también es, muy, muy importante, no sé cómo se maneja, en otras profesiones, pero, en lo que es odontología, sí es súper importante, estarte actualizando, agarrar, ir a congresos, agarrar cursos, porque, o sea, no tienes idea, de cómo cambian los materiales, en esta profesión, ponle que, las herramientas, o, los instrumentos, pues, no sean los mismos, ah, pues, perdón, no cambien tanto, pero, pues, sí, algunos que te facilitan un poquito, pero, en sí, los materiales, o sea, porque todavía, siguen investigando mucho, qué es lo mejor, para, para reemplazar, pues, ya sea, alguna, alguna parte del diente, o en, sí, todo el diente, entonces, todavía, hay muchas investigaciones, y pues, seguimos buscando, y actualizándonos, para, pues, brindarle lo mejor a los pacientes, ¿no? Claro. Porque, o sea, si te pones a, comparar la odontología, de hace, no sé, 30 años, este, tú llegabas, y era como, ah, no, pues ya, extracción, o sea, extracción, no extracción, era extracción o un relleno, ya si no se fue el relleno, ya para afuera, y ya, pues, hasta un poquito más, este, ahorita los principios que tiene la odontología, es que sea algo mínimamente invasivo, y tratar de, de que se quede el diente natural, lo más que se pueda ir, entonces, sí es importante que, a lo que te dediques, tú estés en una constante actualización, y educación, aunque tú dices, uy, ya me gradué, perfecto, ya no voy a tener que estudiar, no, al contrario, es cuando más viene, que tienes que estar, súper pendiente, te digo, esto hablando específicamente, de nuestra profesión, igual, nosotros que estamos creando contenido, o sea, pues también, ver herramientas, que nos faciliten, tanto la edición, grabación, este, la iluminación, igual, los temas, que están en tendencia, en este momento, documento, pues también, ahorita, la publicidad, como, antes era muy fácil, este, no sé, en Facebook, meterla en la publicidad, y ya, te ayudaba, pero no, ahora tienes que, investigar mucho el mercado, y, tienes que ver, qué puedes publicar aquí, y qué puedes publicar allá, entonces, sí es importante, porque, te facilita, al final del día, a ti, ¿no? Claro, sí, pues todo está en constante cambio, sobre todo las redes sociales, que caen más rápido, más rápido, más rápido, ¿no? Y sobre las carreras, que están mencionando, al final del día, uno se gradúa, y ya no está actualizado, no está en lo que está, el día en día, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cuáles son las actualizaciones? Que, la misma profesión que uno tiene, pues van manejando, ¿no? En mi caso, este, ya estoy estudiando una maestría, precisamente, de administración pública, eh, nada, se puede decir nada que ver a mi carrera, pero, ah, estamos viendo cosas de, 2020, o sea, ya estamos como que, viendo cosas de, últimos años, no, publicaciones muy recientes, especialmente, porque obviamente, este, lo que se dijo, en el 2018, ya pues, cambió un poco lo de 2020, y obviamente, todo lo que se dijo, muchos mates, pues, van cambiando, y eso, pasa en todas las carreras, o sea, uno termina, una carrera, y si, estás, por así decirlo, en el filo, ¿no? Pero realmente, en el filo de la licenciatura, se puede decir, ¿no? De esa carrera, pero tienes que actualizarte más, todo va cambiando, constantemente, y como sucede en las redes sociales, y como sucede en todo, uno tiene que estar actualizado, y más, como lo que estamos mencionando, ¿no? Regresando a este libro, si quiere ver, esas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, estás diciendo lo de, tu carro, que si tú no lo has tenido, esta enseñanza de cómo ahorrar, hasta cierto punto, a lo mejor no lo has tenido, a lo mejor, ¿verdad? Quién sabe, cada vida es distinta, y pues, te agradece, ¿no? Que de alguna manera u otra, por un aprendizaje, que, ok, te lo enseño un libro, pero, tomaste la decisión de leerlo, a final del día, y esas también son decisiones, que cada uno va tomando, y que también como mencionaste al principio, los libros llegan, en el momento que deben de llegar, y uno nunca sabe, cómo, ni por qué, y sucede, y sucede muchas veces, que a veces, tú lees un libro, con puro entretenimiento, y justamente va encontrando, esos patrones, esas cositas, que, ah caray, esto yo lo acabo de leer hace poco, o sea, como, bastante, bastante, me ha sucedido, infinidad de veces, y, me gusta, me gusta bastante, y me agrada que, pues, compartas, esas emociones, ese sentimiento, esa empatía, de que, ah caray, ya joven eres, y tú estás haciendo esto, qué, qué rollo, qué está pasando, quien me está espiando, quien me está espiando, mi celular me está espiando, verdad, no, pero sí, la verdad, muy agradecida, de que me hayas invitado, porque, te digo, yo tenía, años sin abrir un libro, te puedo decir, que hasta, no sé, cinco años, entonces, te digo, no hice a conciencia, pero este libro, me abrió los ojos, como todos estos hábitos, me ayudaron, o sea, ya los había hecho, pero, yo no había visto tantos beneficios, y, con este libro, fue como que, mira, esto fue lo que hiciste, y, como te está ayudando, y yo, oh, wow, verdad, ¿cómo? ¿Qué libro es? El Club de las 5 de la Mañana, de las 5 de la Mañana, ok, sí, muy, muy bueno también, y, el, uno que leí así, como que un poquito fuera de, del contexto, es el de, el tatuador de Auschwitz, que, pues, es de la, de la Segunda Guerra Mundial, de, pues, todo el holocausto, y, también, pues, es una historia real, y, sí, estuvo muy, muy bonita, eso lo leí como que, ya, demasiadamente, tiburón estos días, estos días, entonces, también, o sea, pero sí, la verdad, es un hábito muy bonito, eh, y, espero que, con tu podcast, eh, mucha gente empiece también, a, a tomar este hábito nuevamente. Claro, al final del día, como yo lo he mencionado, en varios episodios del podcast, este, tal vez, quizás, muchos, de los libros, que estoy mencionando, que, de los invitados, ¿no?, que leemos libros, a lo mejor, a muchos libros, no les interesan las personas, pero, si uno, uno, a lo mejor, por ahí, le llame la atención, por eso lo hago, este, quizás, no hayas conocido, un poco de este libro, de los secretos de la Mente Millonaria, eh, el cuerpo de, de Edgar Allan Poe, eh, Sin Novedad en el Frente, de Eric María Remarque, eh, o sea, cada, cada uno de los libros, son muy distintos entre sí, cada uno, que historia, que terror, que autoayuda, ¿no?, se puede mencionar, o sea, creo que se puede catalogar, a este, a este libro, de los secretos de la Mente Millonaria, de autoayuda, pero, sin embargo, este, siento que es un, bueno, vaya, a mí que me gusta mucho la filosofía, que soy un poco más estoico, todo este tipo de cosas, admito que este libro, sí tiene bastantes enseñanzas prácticas, y, luego, ahí está otra cosa, mencionaste este libro, de, el monje que vendió su Ferrari, tú, estás vendiendo dinero, estamos pendientes con este libro, porque ahí está, otra historieta, que tengo con ese libro, precisamente, como, justo, 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 ahorita lo menciono, de que, cambió mi vida, este, que hubo un cambio, un giro en mi vida, y este libro, fue parte de ese giro, precisamente, porque, y como estás mencionando también, llegó cuando tenía que llegar a mi vida, este, no quiero spoilear todavía, porque, cuando lleguemos a ese libro, hablar al respecto, por favor, y, sobre todo, hay que, leer, no, o sea, si, si te gusta la lectura, pues, hay que leer, si no te gusta la lectura, al menos, conocernos de qué han hablado, como es mencionado, acerca de este podcast, para eso es, para saber lo que otros, ya han dicho, o sea, por qué estamos mencionando, por qué cada uno de mis invitados, dice, ah, qué, este libro es bueno, este libro es bueno, por qué, por qué, por qué, o sea, al final del día, quizás yo, Fabián Ramírez, no sea la persona que venga y diga, ay, bueno, es que la vida, el mundo, y este, es así, no, 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 o sea, por ejemplo, en este caso, viene Adriana, a hablar sobre, y, diciendo, bueno, es que, me da estas recomendaciones, esta otra persona que ya ha dicho, ya publicó, ya mencionó, ya, este, está dando recomendaciones, que tanto a ti te funcionaron, como a mí me funcionaron, y como a miles de personas también le han funcionado, o sea, son cosas por algo tan publicadas, lo mismo que cuando hablamos de Edith Aralampo, si por algo ha pasado tantos años, si todo sigue vigente, es por algo, al final del día, y es por eso que hacemos esto, y repito, los agradecimientos a ti por, querer participar de esta manera, y que, me da gusto, que me digas de que, después de que te invité, retomaste la lectura, o sea, excelente, excelente Adriana, muchas felicidades, y muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, este, para ir a conclusiones, Adriana, este, que quieras dar de este libro, si te puedes acordar de lo que ibas a decir, pero, conclusiones que quieras dar de este libro, de las recomendaciones, de aquí, y etc. Y, me acordé que me te iba a decir, que tú me hayas mencionado, que de tus libros favoritos, eran la alquimista, ¿no? Si me mencionaste algo así. Bueno, mi libro favorito, porque siempre lo menciono, todos los episodios, siempre hay una razón, para mencionarlo, es el conde de Montecristo, de Adriana, es tu libro favorito. Bueno, algo me había mencionado, el alquimista, ¿no? Pero, la cosa es, que yo, por ejemplo, leí ese libro hace mucho, mucho, y no, lo que mencionábamos ahorita, de que, llegan cuando tienen que llegar, eso lo leí hace mucho, y la verdad, ni me acuerdo de qué se trata, y he visto así, como que hacen buenas referencias de él, de que también, como que te ayuda a ver, otras perspectivas, y bla, 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 entonces te digo, esa vez que lo leí, no me dejó enseñanza alguna, entonces, sí, llegan cuando tienen que llegar, y, bueno, mi conclusión, sí, te digo, es esa que, la verdad, es un hábito muy padre, porque, o sea, amplías tu mente, en todo sentido, en todo sentido, leas lo que leas, como mencionabas ahorita, o sea, de lo que sea, aumenta tu, tu léxico, este, tienes tema de conversación, o sea, también eso es algo importante, de que, pues, estás platicando con gente, ah, no, sí, yo leí esto acá, o allá, este, te hace una persona más interesante, te nutre en general, o sea, en general, y, pues, estos específicamente, que, que te hacen enseñanzas, que, te pueden ayudar, en tu vida en general, este, te sientes más productivo, estuve leyendo unos días en la mañana, me levantaba súper tempranito, gimnasio, llegaba a la casa, y 30 minutos de lectura, y aunque, ya fuera mal, o sea, ya después de eso, de que ya llegaste al trabajo, y, no sé, no está funcionando esto, ya me canceló el paciente, lo que sea, pues, bueno, ya hice ejercicio, y ya, ya leí, ya hice algo bueno por mí hoy, entonces, ya te quedas con esa tranquilidad, de que ya fue un día productivo, en cambio, de que te levantaste en la mañana, este, corriendo, mal desayunaste, eh, saliste con el pelo mojado, no te maquillaste, y ya, ya empezó mal tu día, entonces, también, este libro que estoy leyendo ahorita, de las 5 de la mañana, precisamente eso te menciona, deberíamos hablar de ese también, luego tengo que, claro, por mí, tráete todo lo que quieras, por favor, sí, 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 este, sí, o sea, es un hábito que de verdad, te va a ayudar en todo, en todo, en todo, en todo, y, digo, desperdicié tantos años de mi vida sin leer, ya suena muy, muy dramático, pero sí, o sea, de verdad, ahorita estoy muy agradecida de, de haber retomado, qué bueno, qué bueno, ahorita lo que estás mencionando, o sea, cierto punto muy estoico, ¿no? este, al final del día, ser práctico en lo que haces, ¿no? por lo que aprendes, levantarte temprano, vas al gimnasio, lees un poquito, y aunque te vaya mal, o sea, tú ya hiciste algo bueno, ¿no? o sea, al final del día, tú sabes que lograste algo bueno, si, si después de que hiciste todo eso, o sea, me refiero, ir al gimnasio, y leer, o sea, después del día, como dijiste, que ya es esta cosa mala, así le cuerdas, cuando retomas, bueno, ¿qué hice el día de hoy? bueno, me levanté, el gimnasio, leí, o sea, ya sabes que hiciste algo bueno, ¿no? a pesar de que todo lo demás, salió mal, por decirlo, de llamarlo de alguna manera, y, nuevamente, Adriana, pues muchísimas gracias, por haber participado, ahí tenemos entonces ya dos pendientes, ja, 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 ya, tú sola te pusiste, este, el club de los cinco de la mañana, y, el monje que vendió su Ferrari, por favor, ahí para que ya la gente esté, este, ya sepa que vamos a tener más participación de Adriana, en un futuro, y, pues bueno, ya mencionaste que tienes unos proyectos, este, encaminados, que estás ahí de creadora de contenidos, cuéntanos, Adriana, dónde te pueden encontrar, dónde están esos proyectos, platicanos un poco al respecto. Ok, pues más que nada, yo creo que ahorita es tipo entretenimiento, y pues es un poquito, muy específico, a lo que es odontología, entonces, a lo mejor a la gente en general, puede como que, no le interese tanto, porque de repente son chistes, que nada más nosotros dentistas, vamos a entender, pero sí tengo varios amigos, que no son de odontología, y si dicen, ay, no, de que me reí mucho, o esto y el otro, entonces, pues igual, si se quieren dar una vueltita, pues está interesante, estamos en todas las redes sociales, como odonto.world, así, odonto de odontología, y world de mundo, odonto.world.tv, este, el fin, la finalidad de este proyecto, es precisamente, que nosotros nos estamos actualizando, porque ahorita, digo, no estamos haciendo mucho contenido, como de, de información, que es una de las metas, pero sí, o sea, nosotros estamos constantemente, dando consejitos a estudiantes, digo, a veces es risa, a veces es aquello, pero en general, pues es todo de odontología, también estamos a la orden, para cualquier tratamiento, que necesiten, este, hacemos obviamente de todo, si no pueden hacérselo conmigo, yo tengo especialistas para todo, porque por ejemplo, bueno, yo soy dentista general, no, no puedo poner bracket, por ejemplo, pero tengo una especialista, que pues yo te voy a hacer, asegurar que, que tu trabajo va, va a ser satisfactorio, porque también a veces, es bien difícil, o sea, si no conoces a la gente, no te voy a mentir, si hay personas, que nada más quieren sacar dinero, que nosotros les decimos, los sacamuelas, porque pues es nomás, ay sí, 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 dame el dinero, si los hay, los hay, pero precisamente, por eso, hay que irnos por recomendaciones, ¿no? Y entonces, nuestra intención es ahí, subir un poquito números, que nos conozcan, que crean un vínculo, de confianza con nosotros, para que, pues, darle la mejor atención, que se pueda, porque, te digo, si yo tengo amigos, que de verdad, eh, dan un trabajo excelente, y yo los recomiendo bastante, te voy a asegurar, que es un trabajo, que te va a durar, y, pues sí, darle, hacer una, como, una, sociedad, donde, tú, tengas esa confianza, de que te vamos a atender, y todo va a estar bien, igual, nos ven jóvenes, y a veces no quieren la atención de nosotros, porque no tenemos experiencia, pero, tienen que saber también, que, que traemos todo fresco, es como, o sea, nosotros acabamos de aprender todo, y sabemos, todo, cómo pasa, y por qué, entonces, lo único que, me veo de mano en mí, es que, a lo mejor, te vas a tardar más conmigo, o sea, el tratamiento que alguien, de una experiencia de 30 años, te lo va a hacer en 15 minutos, a lo mejor, yo te lo voy a hacer en media hora, pero, con la seguridad, de que va a ser un buen trabajo, entonces, te digo, bueno, ahí si quieren ver nuestro contenido, se van a reír un rato, si quieren una atención, ética, y, que van a estar, tranquilos, pues también, ahí lo estamos a la orden, este, ahí en nuestras redes sociales, nos pueden contactar, para citas, y para lo que, necesiten, igual hacemos consultitas, ahí, o sea, no te voy a decir, a veces necesitas la radiografía, o algo, pero al menos, te damos una orientación, de que, oye, pues es que me duele aquí, o esto, o el otro, ah, ok, mira, ve con él, ya, ya te vamos a orientar, me imagino que, este, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, odonto.world, así es, odonto.world.tv, .tv, eso, y todo nuestro logotipo, entonces, está fácil de reconocer, excelente, excelente, y, pues bueno, este, arena, pues, va a irnos despidiendo, yo, vamos a compartir también en mis redes sociales, ¿no? Este, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, y actualmente, TikTok también, como, sinfonías literarias, eh, siempre en todas las redes sociales, si me regalan una suscripción a YouTube, se las agradecería muchísimo, y, pues, sin más que añadir, mi nombre es Ian Ramírez, y nos escuchamos, el siguiente episodio, sin, olvidar, como siempre, y cada episodio, recordarles, que tengan fe, y no pierdan la esperanza, confía, y espera.